No sé cómo se das voz para que te cuenten historias de terror, yo soy malísimo porque finalmente como que nada me asusta, nada me parece lo verdaderamente terrorífico no sé, tengo una cosa ahí, debe ser porque tuve que pasar por muchos psicólogos cuando era niño porque tenía miedo a todo, incluso hasta la lluvia, hasta los aguaceros entonces a lo mejor por eso vayan a terapia, la terapia sí sirve hoy en día nada me asusta, no me gusta ni el cine de terror o los libros de terror simplemente no me parecen sin embargo estoy tomando como el hábito de leer libros que tengan que ver con eso y me fui a la fuente de los escritores de terror más reconocidos hoy en día este dicen que fue el maestro de Stephen King y que Stephen King se pegó a él y que lo admira también y es el señor Charles Dickens, definitivamente el que escribió el cuento de navidad aquí están una serie de cuentos seleccionados, son como 7 u 8 cuentos seleccionados de terror de historias que son, hay unas escalofriantes, hay unas que son así como de o'com' que pasó aquí tiene que ver con mitología también de, pues como anglosajona y muchas de fantasmas o de cosas que pasan y no hay forma de explicar y también tiene que ver, y esto es muy bacano, o sea, Charles Dickens tenía la capacidad o ha sido admirado como uno de los mejores o de los más grandes intérpretes de la literatura inglesa y sobre todo de la norteamericana porque era muy dado a ser rebelde o a ser belicoso o a denunciar cosas y gracias a él, por ejemplo, con una de sus novelas, de las más famosas David Copperfield o, me acuerdo, se me escapa en este momento uno de los nombres más famosos de sus novelas, logró denunciar, por ejemplo, terribles errores que se estaban cometiendo en la salud pública en Estados Unidos y sobre todo en los reformatorios o en los orfanatos y gracias a esos cuentos y a esas historias que se multiplicaron y que tanta gente leyó y que él denunció, pues se mejoraron y, bueno, no sé qué tanto se pueda mejorar pero la situación de los niños metidos en el orfanato Charles Dickens, cuentos de terror o unos cuentos sobrenaturales hay unos muy bacanos, hay otros que, bueno, no tanto, como les digo, no soy muy impresionable por ese caso pero de todas maneras se los recomiendo, esta es una muy buena compilación de esos cuentos de Charles Dickens, el padre de los que escriben terror hoy en día ahí está, se los dejo de sugerencia